Otra vez el Joker Yo me estoy un poco cansando del Joker pero Que importa, vamos a darle Dale, dale, go Go, go, go God Simulator en One Down Nunca la hice No, creo que si la hice una vez Pero esta vez va a ser en directo chicos En vivo y en directo Full Jokers Listo, 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 listo Hay gente que opina que esta misión es la más difícil de todas ¿Será cierto? Hay gente que dice que es esta Está entre esta misión O el bosque Pero aún no se ponen de acuerdo A ver, a ver, aguanta, 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 aguanta Captura Para la posteridad Y ahora si, ahora si, ahora si Las cablas Rápido, rápido Uy, se dieron cuenta, se dieron cuenta Hay cabras acá Hay cabras acá Por acá Más cabras Cabritas Más chivos Más chivos Alto A ver La compuerta Ah no, el Ay Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer igual Hay que hacer igual Hay que hacer igual Como siempre Cuidado con la people Hay que alejarse demasiado Ah, se murió Vamos Salgo con el sniper No te mueras, oye No te mueras Ya, hay que agarrar el vehículo Y a movernos, eh Por acá, por acá, por acá Cuidado Ok, guay es Ahora si, ahora si Ahora si Más cablas, más cablas por acá A ver, hay otra Por allá Ahora si, ahora si Empieza lo bueno, eh Convierte, convierte Convierte, convierte Cuidado, cuéreme Te quemo No te mueras No te mueras Por acá es Por acá es ¿Están seguros? Bueno Habrá que ver, pues Ahí es, carajo Vamos al edificio mejor Vamos al edificio Vamos al edificio Porque de acá no salimos nunca, eh Miércoles Miércoles Ah, por allá, mira Tenías razón, tenías razón, amigo Maneja Ah Me reversa, no Ah, bueno, que miércoles No, se murió Buena, 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 buena A ver, yo me encargo de las cabras, eh No, no Carajo Ahí está A ver Primera cabra Primer chivo Carajo, me lo ganaron No, me mataron la puta madre Ahora verás Creo que necesitamos más jokers Necesitamos más jokers, eh Necesitamos más jokers, eh Voy a convertir, voy a convertir un joker por acá A ver, a ver, a ver Estamos en campo abierto Este lugar está muy feo, eh Mejor Vámonos por acá A ver, ahora sí está un poco más Más mejor A ver A campear, a campear, a campear Hasta que se cambien los ánimos Está en la miércoles La cierro miércoles Nos tocó el peor lugar, eh Este lugar es horroroso Hay que aguantar nada más Demasiados, oye Se llevan las cabras Se llevan las cabras Vamos a convertir unos cuantos enemigos A ver, por acá ¡Alto! Por acá mejor A ver, empieza por acá Ahí ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, carajo! ¡Espera! 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 ¡Que me muero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, no! No, espera, espera, espera Por acá ¡Ah, que suerte! Me la encontré ¡De suerte! ¡Ahora sí, vamos! ¡Vamos al edificio! Agachados, agachados, agachados ¡Cuidado con el sniper! ¡Oye, se le ha mugiado el personaje! ¡Mira! ¡Uh! ¡Volador, volador! ¡No! ¡No se mueras! ¡No se mueras por allá! Por la puta madre ¡Cuidado! ¡No se separen demasiado, eh! A ver, por acá ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Vamos al edificio! ¡Hay que hacerlo más rápido! Porque puede que llegue el Capitán Inviernos El Capitán Winters Y nos jodimos, eh A ver, ahora sí Oye, se olvidaron el vehículo La PTM Aguanta, 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 aguanta Vamos por acá Vamos al edificio, oye Júntense, 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 chicos Júntense Muy bien Por acá, por acá, por acá, por acá Uh, no jodas Winters No dejadimos Hay que matar, hay que matar a Winters Hay que matar a Winters, hay que matar a Winters Porque si no, esto se va a poner imposible, eh Espérame, espérame Acá está Winters Por acá va a aparecer, por acá aparece, por acá aparece Vale, concha, tío Ah Bien Lo reventamos, ahora sí, ahora sí De PTM De vuelta al buceo A ver Arriba en el carro Ok Los policías han levantado sus esfuerzos A ver A ver ¡Alto! Uno más A mi colección De Jokers Y... Así que se queda acá mejor ¡Alto! Listo, vamos, vamos por el auto Vamos por el auto Vamos por el auto Vamos por el auto Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Te sigo, te sigo Te cubro, te cubro Dale, dale Vamos por el auto Meh Bueno No, pucha No, pucha No, pucha Uf, no No llegué, no llegué, no llegué Cuidado Sorry, sorry, sorry Le muero Uff, casi no la cuento, casi no la cuento Aguanta, aguanta Muere ¿Se murió o no? Ahora sí Alto Uy, no se muere Listo Sube, sube, sube Traeme las cabras Aguanta, aguanta, aguanta Por acá, por acá Listo Las cabras, no te que se la lleven Buldozer 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 No No Carajo Déjame salir Ah, falta esta, falta esta, falta esta nada más Ahora sí Última Esa mejor la llevo a pie Hay que llevarla haciendo más, a pie, a pie, a pie Como sea No me dejen solo chicos, no me dejen solo Vamos Agáchese, agáchese, cuento con el sniper, cuento con el sniper Me está apuntando Uff ¿Se acabó la ronda me parece o qué? Se acaba, se acaba, se acaba, parece que se acaba, parece que se acaba, parece que se acaba la ronda Agáchate, agáchate, cuidado con el sniper acá Uff A ver, ¿cuánto van, cuánto van? 13, 14 y Listo Venga, 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 venga A ver, ¿falta una? Ah, falta una, mira Creo que está arriba Por ahí está, ah, no, ah, está por allá Falta una Vamos Suban, suban, suban Sube Ah, no, no puedo entrar ¿Qué pasó? Se murió No, se le crashó Uy, no Qué vergüenza, señores Se le crashó el juego Ya ves, por jugar con Con Intel Celeron Te dije Ah, ahí está Oye, apaga tu, apaga tu internet, oye, por el amor de Dios Yo te lo repetí como 50 veces Cúbreme Míralo, que míralo, míralo Ya, vamos, vamos Vamos, esperamos a que venga el otro individuo ¿O qué hacemos? ¿Vamos? Avisa, avisa, avisa Cierra tu porno, oye, cierra tu porno Mira cómo está la conexión O sea, es que la próxima pola creo yo, eh Convierte, convierte, convierte No lo mates, oye Sigue, 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 sigue Atrofeíalo Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Mátalo, mátalo, mátalo Ah, llegamos, llegamos Y, excelente señores Uff, sudamos, sudamos Estuvo terrible chicos Uff, ahora el día 2 es peor El día 2 es mucho peor chicos, no se lo imaginan Ahora si, conviertan todo lo que se pueda A ver, el fulano este que está con el internet ahí a tope Apaga tu Netflix, apaga tu YouTube Apaga el porno, el no por Por favor A ver, saludos a la people La people que recién se conecta Saludos a toda la people que está por ahí en el chat Más tarde nos A ver, más tarde seguimos saludando a la gente Vamos a concentrarnos en la misión que viene Que es súper Súper tensa, eh A ver, vamos a ponerlo Creo que está bien este build Medio resultados Esperamos que venga el otro, a ver Esperamos a que venga El otro A ver Chivo Simulator God Simulator En One Down chicos En vivo y en directo Saludos a Pablo Saludos a toda la people Pablo ¿Quién está por acá? Jetri Fabricio Ahí lo veo, ahí lo veo A ver, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto vamos de streaming? ¿Una hora? ¿O más? Y ahora tomás y lo cortamos, eh Conseguimos Ah, mira, aquí tenemos al Joker Daniel López Elías Astudillo Saludos a la people Ah, mira cómo está el internet Ya, la siguiente la creo yo mejor La creo mejor yo porque si, ¿no? Ah, no, pero yo estoy streamando, ¿verdad, no? Vamos a ver qué sale, qué miércoles A ver, para consolas todavía no está nada definido, eh Hay que esperar nada más Ya, ahora sí, carajo Concéntrense, concéntrense A ver, si no me enojo, eh A ver Concéntrense En la PTM No sé, yo tampoco vi nada en la torreta Pero así, acá dice en el chat que estaba en la torreta La verdad es que yo no lo vi, eh La verdad es que yo no lo vi, pero Bueno Ha sido un bug, ha sido un bug De los miles que hay en este juego Así que no me sorprende Uno de los miles de bugs que tiene el bug El bug Day 2 Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ha sido un bug nada más, eh Ha sido un bug nada más No pasa nada, no pasa nada Se bugó Ahora sí, acomodenme las tablas Please A ver Cuando sale un update así como este update grande Recomiendo que no le pongan mods todavía, eh Porque puede no haber problemas, así que Ya saben chicos Espérense a que actualicen los mods Porque a veces hay problemas De compatibilidad, a veces hay crasheos Y demás huevadas Así que Siempre que hay un update Siempre yo le saco todos los mods Le pito todos los mods Puedes ponerle unos No, unos cuantos Pues unos No, dos, tres mods nada más Pero Los que sean más indispensables, ¿no? Pero tampoco tantos, ¿no? No hay por qué exagerar A ver Los Mendozas Ah no Ups Uy, 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 uy Se viene, se viene, se viene Se viene la La pasma, la turba Vamos a combatir a un Mendoza Muy bueno Uy, qué sabrosa la carne Qué sabrosa la carne La carne de chivato La carne de chivo Al carbo Sí, por supuesto que sí A ver, a ver, a ver ¿Dónde saldrá ahora? ¿Dónde saldrá? ¿Saldrá por adelante o por atrás? ¿O por el costado? Convierte, convierte, convierte Cuidado Ahí viene, ahí viene, ahí viene El avioncito A ver, a ver Vamos a combatir unos cuantos policías Por acá Alto Alto Ah Que me revelas No, carajo Ahí, ve la Y Listo Cuidado Ah He estado leyendo De que parece que ahora Hay unos problemas ahí Con el Con ese nuevo update La gente que tiene Hay gente que tiene muchos mods Y parece que los quiquean Del juego Automáticamente Debe ser un error Debe ser un error Que seguramente Van a corregirlo más adelante Así que No se preocupen chicos Lo van a corregir muy pronto Aguanta, aguanta, aguanta Arriba Listo, agarren la bolsita Y Adelante Mira a dónde salió Ay Dios A ver, a ver Me la juego Aquí me acompañan Aquí me acompañan Chicos Levante la mano Levante la mano No te mueras No te mueras No te mueras Uy, mira cómo está esto No, mejor esperamos A que se acabe En la round Ay Dios La resurrección del Fade Es back Hemos vuelto chicos Hemos vuelto con el PEDAS No te lo puedo creer Uy, quiero que cuesta esto ¡Alto! Conviertan más Conviertan más Acá Ahora pues Ahora Ahora sí Parece que ya se despejó un poco Ahora No, no, no No, no Falsa alarma Falsa alarma Ay, ay, ay Arriba estaba Ahí está Espérame, espérame Ahora sí Ahora sí A la carga Vamos, todavía sigue Mira, todavía sigue la ronda Es una ronda muy larga Tranquilos, tranquilos Ahí va Ahora sí Parece que ya A moverse, a moverse Buena, 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 buena Suave, suave, suave Suave Bien, bien, bien La jaula Las cabras Tira a la cabra Oye, tira a la cabra No seas cabro Agárame, agárame esta Agárame esta, querido Agárame el chivo Ah, parece que ahora está un poco mejor Está más fluido Acuérdate que venga la poli Nos queda poco tiempo, eh Ayúdame Buena, 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 buena Uy Mueve la cabra Uy, ahora ¿A campear o qué? Buena, 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 buena Miércoles Bien, bien, bien Bien, bien Bien, chicos Bien, bien Con huevo Con huevo Buena, buena, buena Alto ¿No quieres? A campear acá Abajo del mión, acá A ver Mucho mejor Mucho mejor, eh Saludos a Onion Ah, mira Ahí está Onion ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué dice la familia? ¿Todo bien? Uy, un Milligan Dancer Uy, no, 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 no No, 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 no Se voy a llevar las cabras y se nos caga todo otra vez, ay 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 ay, ah no, lo anterior fue un bug nada más, no fue culpa nuestra, es un bug, un error del juego, oye, mira a donde me agarro este, montas, sientas, no, 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 el puto sniper me reventó, ni siquiera lo vi, oye, ¿qué pasó con el avión?, no, parades, parece que no la vio, eh, torreta, cuidado, otro mini gun doncer, cúbranse, cúbranse, y convierta más jokers, please, alto, ahora sí, cuánto se demore esa hueva de avión?, se le acabó la gasolina, alto, No, ya está convertido Miércoles, ¿lo aguantaremos? Estoy quedando sin balas ¡No! Bueno, bueno, bueno Uy, casi me agarra ese clacker Ahora sí, ¿la agarro? ¡Oye! ¿Otra vez? ¡No, no! ¿Qué le pasa a ese piloto? ¿Está borracho? ¿Qué miércoles le pasa? ¿Pero qué está pasando, chicos? ¡Ay! Ya se acabó otra roldi Hasta ahora seguimos acá como unos idiotas Dando vueltas Como unas limpas Por el bosque ¿Qué le pasa a ese avión de miércoles? ¿No puedes agarrar el globo, oye? Ya me estoy aburriendo, eh Ya me estoy aburriendo, eh ¡No me la puedo, no me la puedo! ¡Ay! ¡No me la puedo! ¡No me la puedo! ¡No me la puedo! ¿Yo la agarro, o qué? Ay, qué mala suerte, oye Me quiero ir de acá, yo me quiero ir de acá ahhh aquí ahora ahora si ahora si ahora si cubre agarra lo agarra lo te mato bien por fin lo agarraste pedazo de caca suba 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 salgo 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 ahora si viste lo peor eh la fuga como era por aca creo que era por aca no me acuerdo no me acuerdo como era la ruta uy torreta no para nada cuidado uy me perdí me perdí ayúdenme me perdí me perdí me fui por otro sitio ay no uy le sale humo le sale humo al auto uuuh se jodido cubre 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 no 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 miércoles ya 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 sube 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 listos vamos vamos ahora si ahora si ahora si ahora si adiós adiós chicos adiós chicos adiós 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 ahora era por aca no me parece que era por aca llegamos chicos llegamos 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 uy bloqueado la rehenes 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 oye es el afe es el afe es el afe es el afe este es el palmo no entiende el tipo no entiende no 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 mejor llegamos a otro que internet que tienes oye no 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 es un lag estratosférico un lag universal y es un ping de 8000 que fácil oye es una vergüenza que en pleno año 2019 tengas ese internet chico no te lo puedo creer no te puedas no me muerto a campear se ha dicho a campear se ha dicho a ver que rico lag que rico lag no 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 pasa nada la proxima la creo yo la proxima la creo yo muerte no hasta la vista baby otra mas ahi listo a ver te cubro te cubro te cubro te cubro te cubro sigue 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 alguien trajo a sierra por casualidad me quedo sin pala me quedo sin pala me quedo sin pala me quedo sin pala guarda guarda no para no para no para la oleada y no para nunca eh creo que es infinita la ronda a ver te doy uuy uy me dejaron Guess otra vez curación se quemaron toda la medic una No, no te la puedo creer Última, última que queda Déjate de morir, por favor ¿Quieres? Hay coberturas Libre, libre, libre Ahora sí, está mejor, parece Convierta Ahí se lo va Me lo quitaste Buena, 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 buena Carambas Dale, dale Cúbreme Listo, falta poquito, falta muy poquito A ver, ¿cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos? Ah, mira, abajo hay una torreta Oye, yo juré que había conducido hasta acá a Longfellow ¿Y por qué está abajo? ¿Alguien puede explicarme? No, me jod... Este juego tiene más bugs que la PTM Suban, suban, carambas A ver, ahora sí Oye, este juego está bien raro, ¿eh? Estaré embrujado Es más, estaré yo, estaré conduciendo el auto O se nos hará una ilusión Está más buggeado que el calzón de mi abuela Listo, 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 la compuerta Ay, el gas Ay, 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 ay Había gas, había gas Gracias, la clima ajena Bien Espero que ahora sí no se buguee más, ¿eh? Ay, no, carambas Tengo un médico, palo ¡Eso es el final del médico! ¡Tengo un vuelo! Aguanten, aguanten Un poco más Se acaba, se acaba ¡Qué tremendo bug! ¡Qué tremendo bug! Cuidado con el sniper Muere ¿Ya? Ok Hablen ¿Cuánto le falta a esa huevada? Cuidado Ah, apareció un minicandos Arriba, 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 arriba ¡Uy! ¿Ya? ¿Salida? Bien Arranca, arranca Por fin Ay, ay, ay Qué muy buena, chicos Qué muy buena Paso, paso, paso Del PTM, chicos Listo Ya pidieron La gente pidió esta Y la cumplimos Aunque con un montón de errores Pero Un montón de bugs Y fallos del juego Pero De que salió, salió, ¿eh? Ya Ahora sí La próxima la creo yo, chicos Porque esto ya no podía seguir más Así A ver Me salgo A ver Antes que yo A ver Mi peri mío A ver ¿Qué me dan? ¿Un caramelo? Ah, ¿qué me vas a dar? Esa huevada Una Máscara más antigua Que El pedo de Simón Bolívar A ver ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Gracias.